Termina una copa y comienza otra y con ella la ilusión de tener la final en tu casa, aquí en este torneo que no es solo un título, es la gloria eterna en Palabra de Gol. Arrancamos con el Arena Corinthians, ¿qué piensas de este estadio? Bueno, un estadio que a mí me gusta mucho, como que otras, esa gran remodelación que le hicieron de cara al Mundial de Brasil 2014, o sea, muy moderno, techado muy correctamente, pues como siempre hablamos acá del término de las pistas atléticas, que no nos gusta demasiado, a pesar de que algunos, pues, las definan a muerte. Siguiendo hablando de este estadio de Arena Corinthians, al estar en una urbe como Sao Pablo y todo lo que eso facilita y demás, me parece que puede ser tranquilamente un merece la final. Sí, sí, para mí también merece la final, es un estadio, te digo Gerardo, estadio mundial, esto es un estadio precioso, su diseño arquitectónico, su techo sensacional, en tema de capacidad, digamos que se podría quedar un poco corto, pero como lo vimos en Brasil 2014, le pusieron ciertas tribunas móviles en donde ampliaron su capacidad, además es un estadio cómodo, es un estadio como dijiste, que no tiene esa molesta pista atlética, o sea, si tú estás en norte, sur, oriente u occidente, fácilmente puedes ver muy bien a los jugadores, no es que te va a quedar por allá lejos, si tú dices, uy, ese man, ¿quién es? No, 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 aquí en este estadio no sucede, en este estadio como tienes a los jugadores ahí encima, es un lujo, es un lujo y para mí, claramente merecería una final de Copa Libertadores, Gerardo. El siguiente estadio, el que tenemos aquí, es el Arena Davaixada del Atlético Paranaense, donde suele oficiar de local el Atlético Paranaense, que queda en Corichiva, Gerardo. Sí, otro de esos estadios también heredados del Mundial de Brasil 2014, debidamente techado, con toda la estructura así súper imponente, muy cerca la cancha, como siempre nos gusta, y bueno, tal vez acá, bueno, el tema es que tiene como un setpad mixto o sintético en su parte. Sí, 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 ese es el lío, ese es el lío que yo veo. Exacto, exacto, entonces eso como que me resiste un poco en la primera instancia, aunque bueno, es un gran estadio, muy bonito, tal vez la capacidad tal vez también se queda algo corta, pero bueno, así que bueno, con esas dificultades o defectos pequeños, porque bueno, dentro de todo, estéticamente es muy bonito, creo que puede ser después, o por qué no, una sudamericana después. Sí, de hecho, Gerard, este es uno de los estadios del grupo, de los estadios que tenemos acá, que no solo está postulado para hacer sede de la final de la Libertadores, sino también para hacer sede de la final de la Sudamericana, entonces yo creo que fácilmente Conmebol le podría dar la palomita de que sea sede de la final de la otra Copa, de la Copa Sudamericana, porque como dices, ah, tiene esas inconsistencias del tema del terreno de juego, la capacidad tampoco es tan amplia, y pues no se puede hacer como en el de la Arena Corinthians, que podrían poner algunas tribunas móviles o algo así, aquí ya queda más complejo, aunque hay que decir que es un estadio sensacional, también estadio de Mundial, el siguiente estadio. Así es, aquí tenemos el Beira Río, la casa de Inter, que bueno, está haciendo las cosas muy bien, y bueno, tuvo un estadio también recontrautilizado en el Mundial de Brasil 2014, heredado de esa gran Copa, el techo en particular me encanta, me parece sensacional, muy imponente, y estéticamente le suma mucho, tal vez ya el tema de la distancia, digamos que en los fondos, en Norte-Sur, queda algo lejos, como vivir así la acción tan cerca en esas tribunas no se puede mucho, así que eso le resta un poquito, pero en cuanto a estructura y todas las facilidades que va a tener un estadio top, los tiene, así que bueno, no sé, podría merecer la final, pero ahí rozando está, diría yo. Aquí toca decir, merece la final o le tocó en la otra Copa. Recordemos que en capacidad, pues está sobre los 50.000 espectadores, no es que sea una capacidad sensacional, pero de todas maneras es una buena capacidad comparado a varios de los estadios que tenemos aquí. Su diseño estructural es muy bueno, es un estadio cómodo, un estadio remodelado para Mundial. Aquí yo creo que merece la final, yo creo que sí merece la final de la Copa Libertadores, Gerald. Todo el estadio en su estructura, en su campo, y bueno, y todo lo demás se cumple con creces, y así que bueno, sí puede merecer la final. Bueno, Gerald, aquí viene uno en el que sé que vamos a tener problemas, el cilindro, el cilindro de Avellaneda, porque a ver, en estructura podríamos decir que es similar al que acabamos de poner ahí arriba, que es el Beira Río. Podríamos decir que la estructura es similar, pero no está acondicionado como estadio de Mundial, como sí el Beira Río. Por ese lado, yo diría, lo puede enviar a la otra Copa, pero ¿qué pasa? En tema de capacidad, supera la capacidad del Beira Río, Gerald, aunque también hay que decir que no tiene el aforo de silletería completo. Ahí entraríamos en las dudas, ¿no? Igual Conmebol tampoco es que exija mucho que tenga silletería en todo el estadio, sino más como un tema de capacidad. Lo vimos en ese estadio de universitario, en el que no tenía la silletería completa, en norte y sur no tenían la silletería, así como la tenían oriental y occidental. Entonces, yo creo que para Conmebol eso no sería un problema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde lo pondrías? Sí, bueno, estructuralmente también impone harto, la forma redonda también le suma mucho, la estética y demás. Pero sí, sí, ahí tiene como ciertos problemas de estar un poco incompleto. O sea, en capacidad superior, 60.000. 60.000 le caben al cilindro comparado a lo del Beira Río. Entonces, si pusimos al Beira Río ahí arriba y la estructura es similar y de hecho, o sea, tengamos en cuenta que el cilindro tiene a la gente aún más cerca que el mismo Beira Río, Gerald. Sí, sobre todo ahí en norte y sur, está ahí pegadito, pegadito. Norte y sur, sí. Sí, entonces ahí crece, puede crecer en algunos aspectos, tal vez en otros se queda algo corto, pero no, si somos coherentes, yo creo que sí podría ser como que merece una final. Bueno, aquí entramos con otro estadio en el que directamente lo voy a mandar a una categoría que dice, solo la mística lo salva. Porque para mí no tiene ningún otro mérito, o sea, en tema de capacidad, pues sí, tiene cierta capacidad, 55.000, por ahí anda. Pero, a ver, le falta una tribuna y le falta el techo. O sea, no tiene la pista atlética punto a favor, gran punto a favor, no se imaginan cómo eso es un punto a favor. Me parece un estadio que, en cierta medida, para visitarlo puede llegar a ser incómodo y en el tema de una final neutral, los accesos o eso, no creo que sea tan sencillo para el visitante, Gerald. Entonces, por ese lado yo creo que flaquea y fácilmente podría estar en la categoría en la que, si Conmebol lo llegase a poner como sede de la final, es que solo lo salva la mística. Exacto, toda la historia, toda la narrativa que trae consigo, sería como que lo único que puede llegar a ser diferencial en ese aspecto. Está incompleto, el techo sobre todo es fundamental en un evento de esa categoría. Y recordemos, Gerald, que de hecho en la final que jugaron Boca-River, en la final, Ida no se pudo jugar en este estadio porque se inundó de una manera colosal. Es cierto, es cierto, que pasa un poco desapercibido por todo lo que sucedió después, lamentable, pero es cierto, tuvo un montón de trabas, lo pasaron al otro día, recuerdo. Así que sí, eso fue también un gran problema para el público ese día. Ahí demostró sus grandes fallas, o sea, porque sin tener techo, una estructura muy vieja, muy apilonado todo, más que todo se agarra desde la mística, eso porque eso no tiene presentación. Además, como te digo, en los accesos, complejo, ¿eh? Y bueno, también en la final de Lima hubo ciertas complicaciones por la ubicación del estadio como tal, ¿no? Fue difícil llegar a tiempo sobre todo, así que sí, para una final que requiere todo ese tipo de detalles ya bien medidos, ya que no hayan muchos problemas. Así que aquí se le queda corto, la narrativa no alcanza, no alcanza con que tiembla, así que solo la mística, totalmente de acuerdo. Solo la mística a los albos, o sea, si lo llegan a elegir como sede de la final de la Sudamericana o sede de la final de la Libertadores 2021, fue por la mística. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Seguimos con la mística y con un estadio que tiene mucha relación con este gran torneo. De hecho, su nombre es el Libertadores de América, el estadio independiente que por poco no lo terminan. Pero bueno, digamos que le faltó el techo, ¿no? Siempre ese es como el reclamo, que por favor pónganle un techo porque así se vería espectacular. Pero es un estadio llamativo, pero que en tema de aforo parece que queda flaqueando para una final de Libertadores. No sé, yo lo veo como parecido a la Arena de Abaixada, Gerard. O sea, no en estructura o en cancha, pero digo es como en capacidad y eso. Sí, como una cara de final de Copa Sudamericana puede estar bien el Libertadores de América. Una Sudamericana puede ir ahí y pues bueno, el rojo sobre todo suele participar muy últimamente más que todo en la Sudamericana. Así que bueno, de pronto casa ahí una final, quién sabe. Sí, porque a ver, Gerard, la incapacidad tiene casi la misma que el Beira Río. Y si nosotros peleamos por la pista atlética y que no esté cerca la gente ahí, el Beira Río tendría un punto menos y capacidad es casi la misma. Gerard, entonces, ¿qué hacemos ahí? Pero estéticamente gana, gana el Beira Río. Estéticamente, por lo menos, a no ser de que lo completen o le hagan una formación más interesante al Libertadores de América. Pero bueno, no sé. Pero es cierto que sí, incapacidad sí es parejo, ¿cierto? Muy bien, muy bien, Gerard. Esta fue toda de Gerard. Bueno, Gerard, y entramos con este estadio que para este estadio está casi que cantado una categoría que se llama aquí Conmebol le debe una final. ¿Por qué? Porque pues como el Mario Kempes ya albergó la final de la Sudamericana entre Defensa y Justicia y Lanús y pues ahí no hubo gente. Entonces yo creo que el Mario Kempes de alguna manera va a ser fuercita. Y este estadio solo está postulado para hacerse la final de la Libertadores 2021. Entonces yo creo que este fácilmente entra en la categoría Conmebol le debe una final o tú crees que en serio sí se merece la final. Para mí no, tiene una pista atlética horrible, ya te dije. Y la más importante de los que hemos visto es la más como larga, la más extensa, la que más aleja al público de la acción. De que a lejos es cierto lo que dices, no tuvo su final como la hubiera querido con toda la fiesta, con toda la gente. Me imagino hubiera sido, le facilitaba mucho a las hinchadas de Lanús en Defensa y Justicia ir, hacer allá sus banderazos y demás, me imagino. Así que bueno, se perdió todo eso por todo el contexto y le debe, se le debe una final. Ojalá puedan, también le hacen algunas refacciones de pronto. Pero sí, me parece que con toda estructura demostró que estaba capacitado. Así que sí, se le debe una final después de lo que fue la del 2021, así sobria, sin gente, lástima. Así que bueno, ojalá se le dé en el futuro. Para mí no merece de facto la final. ¿Por qué? Por la estructura que tiene ahí, por esa pista atlética rara, por esas tribunas tan lejos. Porque para nosotros siempre será mejor acercar el espectáculo a la gente, no alejar a la gente del espectáculo. Sí, entonces si tú pones la cancha y hay 50 metros y por allá está la gente, es más, 100 metros y por allá está. Porque hay una pista atlética en medio, sí, que te separa. Pues entonces eso no tiene sentido, es mejor estar ahí encima, ahí encima del arco rival o del arco de tu equipo. Pero bueno, hay unos que les fascina la pista atlética. Bacano, yo los invito a que todos los días nos envíen videos corriendo en la pista atlética del estadio que tengan ahí cerca. Viene el estadio monumental de Guayaquil, el Isidro Romero Carbo, Gerald, estadio interesante para final de Copa Libertadores. Bueno, tiene una estructura interesante, la están haciendo unas refacciones últimamente, pensando preciso en ser una candidatura fuerte para los Libertadores, cambiándole la iluminación y demás, también parte de las billeterías. Así que bueno, se ha estado como remodelando y yo le abono esos esfuerzos. Digamos que también es cierto que en algunas tribunas se extraña el techo, es cierto que bueno, sobre todo en las laterales se cumple muy bien ahí, pero que puede merecer la final. Y bueno, en lo personal mejor, ahí nos queda muy cerca. Merece la final, es un estadio que desde que lo vi, cuando ni siquiera le habían puesto silletería, me parecía su estructura interesante. La capacidad, pues si van a tener en cuenta al Kempes, que tiene esa horrible y gigante pista atlética, pues tengan en cuenta al monumental de Guayaquil. Porque es un estadio que tiene cerquita las tribunas norte y sur, oriente y occidente, la gente está ahí encima, tanto del local como del visitante. Ciudad interesante, cercana, bella para visitar, costera, bonito todo. Entonces sí, yo creo que fácilmente es merecedor de una gran final de Copa Libertadores. Bueno, siguiente, aquí tenemos al estadio monumental, pero de River Plate. Este estadio que me alegra de verdad que le hayan quitado esa horrible pista atlética. Faltan muchos más arreglos, falta que le pongan un techo también, falta que mejoren estructuralmente. Porque hay muchas tribunas que tienen sillas de la época de Onega. Ojalá quiten esas sillas, boten esas sillas, pongan unas nuevas, arreglen toda esa estructura. Y ahí hablamos. Y este es otro estadio que, hasta que no lo veamos terminado, me alegra que le hayan quitado la pista atlética. Eso de verdad me alegra y cómo le suma puntos, por Dios. Pero, solo lo salva la mística. Por el momento, solo lo salva la mística para mí, Gerald. O tú crees que le toca en la final de la otra Copa. De todas maneras, la capacidad es muy grande. Entre 65.000 a 70.000 espectadores. Aunque tocaría esperar cuando le ponga la nueva silletería. Porque sabes que normalmente eso reduce las capacidades de los estadios. Un estadio que tú, ¿cómo lo ves? A ver, solo la mística lo salva. Y con Mebol, si lo pone de final de algún torneo de estos, ¿sería por la mística o cómo lo ves? Aquí a este le falta modernizarse demasiado. Es cierto que ya han hecho sus primeros pasos con las últimas remodelaciones. Pero bueno, si somos coherentes, no le alcanzaría. Yo, pues, ojalá que el estadio, pues, bueno, con un equipo súper importante del continente. Se merecería ser el candidato óptimo para una final. Pero me parece que no le alcanza, no le da. Si somos coherentes, sí habría que ponerlo en, tal vez, en la otra Copa. En la otra Copa o solo la mística. A ver, Gerardo decide. Démosle chance a las remodelaciones y tal vez en la otra Copa. En otra Copa. Igual me parece que fuiste demasiado generoso. Esto es todo de Gerardo. Yo lo hubiera puesto fácilmente en solo la mística lo salva. Porque yo no creo que el cambio vaya a ser tan radical. Puede que quiten la pista atlética y eso, pero por lo que más o menos he estado investigando, estructuralmente, como que mucho, mucho, no. El techo también está embolatado. Entonces, yo no sé, Gerardo. Como que a duras penas van a quitar la pista atlética. 2028. Van a mejorar. Pero estamos hablando de la final del 2021. O sea, la verdad, debo decirle una vergüenza que lo hayas puesto ahí. O sea, lo pones al lado del estadio de Independiente y de Paranaense que ya están terminados. Bueno, al menos el de Paranaense está terminado. Al de Independiente le falta un techo, pero pues de todas maneras, Gerardo. En cambio, ¿este qué es? Yo sé que River es tu hermano, pero pues fuiste muy lejos, la verdad. Una vergüenza. Vergonzoso. Este teclista ha manchado. No se borra más esa mancha. Seguimos con el otro estadio. Con el histórico Morumbí. ¿Este es otro del estilo? ¿Solo la mística lo salva? ¿O cómo lo ves? En esos momentos sí. En esos momentos sí. Aunque me gusta más la estructura del de River. Bueno, este también tiene toda una pista de recontra grande, larga, que aleja demasiado. Solo la mística. Desde mi punto de vista, solo la mística. Porque en Brasil todo es o más grande de un mundo. Entonces siempre ellos se enorgullecen de la gran capacidad de sus estadios. Eso es lo que lo salva. Pero a ver, estructuralmente me parece mucho más bello, cómodo y todo lo que quieras el Arena Corinthians. O sea, pues el Morumbí. Como un estadio genérico. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí está un estadio con una pista atlética gigantesca que iba a ser sede de la final de la Copa Libertadores 2019. Pero apareció una ráfaga de protestas ahí en Chile y por eso tuvieron que moverse prontamente a Lima. Y Gerald, yo creo que este es de la categoría conmebole debe de una final. Así que sí, totalmente le deben una. Es cierto que estructuralmente se queda corto frente a otros que hemos elogiado. Bueno, capacidad también falla un poquito. Bueno, iluminación sí responde un poco mejor. Pero se podría tener una copa en el futuro y bueno, no sé si una sudamericana tal vez. Algo más accesible desde ese lado. Yo creo que tienen oportunidad de revancha. Ahora que dijiste todo eso, yo creo que no puede ir en la categoría conmebole debe de una final de Libertadores. Sino que le tocó en la otra copa. Yo creo que la final que le van a dar va a ser de la copa sudamericana ayer. Puede ser, puede ser. Sí, yo también lo veía por ahí. Y sí, en el futuro. En el futuro es un candidato fuerte, pero tiene varias limitaciones con respecto a los más grandes y los más imponentes que hemos tratado en esta tier list. Bueno, ya era así, cerramos esta tier list. Gracias, Brandon, por la invitación. Sí, está bueno hacer este ejercicio para que la gente se vaya introduciendo cuáles son los candidatos, dónde es posible que pueda haber finales. Ojalá sea una buena elección, veamos un estadio top y que ojalá pueda haber al menos algo de público para que vuelva la fiesta total en la copa que se la merece. Bueno, y como ustedes ya saben, aquí soñamos con la copa. Queremos levantarla. Y por eso... Somos... La Libertadores. ¡Gracias! Gracias.